¿La doble costura qué significa? No, más que nada que al ser tejido ves tan elástico hay muchos que cuando no haces el repunte del tejido bien o en este caso solo le das una línea o sea, con el tiempo tiende a abrirse Se puede abrir rápido Le da más sostenibilidad Sí, como son tejidos tan elásticos ves las uniones en el momento que haces un poco de tensión ves aquí no se separan o sea, si fuera una línea esta estiraría un poquito fuerte y separaría mucho más ¿Lo recomiendas para salidas de...? ¿De...? De mínimo... bueno, mínimo o sea, como mayor... o sea, de dos horas hasta seis horas Lo que quieras Sí O sea, es la réplica pro, ¿no? Sí Realmente el acabado, sobre todo ya digo del diseño de todas las costuras que están... o sea, en todo el maillote están por igual